Y en el año 17, hablando con la inspectora de acá de la Ciudad de la Costa, la inspectora de primaria de la Ciudad de la Costa, convinimos en realizar este trabajo y bueno, nos pareció que era algo lindo para los niños que pudieran expresar sus condiciones artísticas y en fin, veíamos que eso los niños lo aprovechaban mucho, se divertían mucho y hasta las escuelas mismo hacían un trabajo muy bueno porque había que pensar en el dibujo y quiénes iban a venir a hacerlo y todas esas cosas. Hacían una movida muy linda en la escuela también y bueno, esto fue realmente muy gratificante porque hasta los padres de los niños vinieron a decirle todos que los niños se divertían con esto. Esto se hace en la calle 11, entre 20 y 22, al lado, en la vereda del Portofino, donde se hacen también ahí las otras cosas, que están los gaseos y todas esas cosas ahí. Bueno, se hace ahí en esta zona, lógicamente con la autorización del municipio que también nos ayuda. Nosotros, el Hotel Argentina le suministra todo, le suministra todo el material, las tizas de colores, la tierra de colores, el agua, los pinceles, etc. Todo lo que necesiten para hacer este trabajo y aparte, cuando llegan, le damos un desayuno, un pequeño desayuno y le damos el almuerzo y también le damos después la merienda. En fin, los atendemos a los niños, los niños realmente hacen muy lindo trabajo, se divierten y hasta las propias escuelas, en su trabajo después, posterior a esto, en fin, trabajan también sobre los mismos trabajos que hicieron acá, con todos los dibujos y con todas las cosas que han hecho. Nosotros empezamos en el 2017, 18 y 19. 20 y 21, pandemia, no pudimos hacerla. Y ahora está la cuarta edición del 22, que realmente, bueno, estamos muy entusiasmados y espero que la gente venga y vea cómo los niños de las escuelas hacen sus expresiones artísticas y cómo se divierten.